¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos en la colonia 5 de diciembre, esto es sobre la calle lateral Libraviento, a la altura del número 145 en esta finca, lamentablemente perdió la vida una persona del sexo masculino, está identificado en el lugar por sus familiares con el nombre de José Andrés Velasco, se trata de una persona de aproximadamente 40 años de edad, la cual lamentablemente pues bueno al estar realizando algunos trabajos aquí en el segundo piso de su domicilio sufrió un accidente y el mismo falleció en el lugar, de acuerdo a lo que comentan tal parece que sufrió una descarga eléctrica y a consecuencia de ello el mismo cayó de espaldas y se golpeó en la nuca causando se lesiones que más tarde le provocaron la muerte, de momento las autoridades municipales han llegado aquí al lugar de los hechos una vez que paramédicos de Cruz Roja determinaron que nada podían hacer por la persona de aproximadamente 40 años de edad debido a que el mismo lamentablemente había fallecido, al reporte entró a los números de emergencia en el sentido de que una persona se había electrocutado aquí sobre la calle lateral Libraviento y Brasilia, esto es en la colonia 5 de diciembre, ante estos hechos, ante estos hechos pues bueno las autoridades municipales fueron movilizadas así como el personal del cuerpo de bomberos y los paramédicos de Cruz Roja quienes al llegar a este sitio pues bueno se dieron cuenta de que en el segundo piso de este domicilio se encontraba la persona a quien inmediatamente procedieron a darle los primeros auxilios, se dieron cuenta de que el mismo estaba inconsciente y lamentablemente más tarde una vez que dieron los ciclos de RCP lo declararon sin vida, ante estos hechos ha sido enterado el agente del Ministerio Público en turno quien ha ordenado el llenado de los registros correspondientes y que se esté al arribo del personal de la policía investigadora para ver si es necesario que se apersone el personal de los servicios periciales para trasladar el cuerpo a las instalaciones del CEMEFO, serán los investigadores quienes determinen si esto será así o si será alguna funeraria local la que traslade el cuerpo sin vida a sus instalaciones para realizar lo correspondiente. De momento se ha dado inicio al llenado de los registros correspondientes, en este caso al informe policial homologado y los elementos de seguridad pública municipal están al arribo pues del personal investigador. Se trata de una persona de aproximadamente 40 años de edad que lamentablemente falleció aquí en el interior de su domicilio ubicado en el número 145 de la calle lateral libramiento o sobre la calle 740 sobre el número 749 de la calle Brasilia, el domicilio colinda con las dos calles y es en ambos lugares donde se encuentran las autoridades municipales tomando conocimiento de este lamentable caso. La persona, como le repito, está identificada de manera preliminar como José Andrés Velasco, contaba con 40 años de edad y lamentablemente falleció hace unos momentos. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los dejamos con esta imagen y momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. Muy buenas tardes. ¿Quiénes? ¿Cuántas retribas quieres? No. A, ok. Gracias.